Bien, llevamos ya dos vídeos dedicados al NAT y en este tercero y último vamos a ver realmente el sentido de realizar NAT en un router. Hemos visto anteriormente el modo masquerade, mascaramiento, y el modo SNAT, hemos visto las diferencias en el anterior vídeo, el masquerade se utilizaba cuando la IP pública del router puede cambiar, o sea, es dinámica, el proveedor nos proporciona diferentes momentos puntuales, va cambiando la IP, y cuando tenemos una IP pública estática, fija, porque el proveedor de internet nos ha proporcionado esa IP, pues podemos utilizar el SNAT que proporciona o permite no tanta sobrecarga en el router. Vale, vamos a ver en este tercer vídeo y último por qué se utiliza el SNAT, para qué sirve. Vale, aquí he hecho algunas modificaciones en el esquema, M5 lo he dejado exactamente igual, pero, intruso también, pero en M1 y en M2 he colocado la máquina Debian Wethy, porque tiene un navegador gráfico, y con eso podemos ver el servidor web que he configurado en intruso, lo podemos ver de forma más bonita, por decirlo así. No tenemos la necesidad de utilizar un navegador de texto que es un poco más parco. Bien, vamos a ver primero la configuración del router M5. Si nos vamos a la máquina M5, vamos a ver primero cómo he configurado el cortafuegos. Vale, vamos a ampliar un poco esto. Y aquí tenéis las reglas 1, 2, 3, que ya son conocidas. He hecho una modificación en la regla número 3. En los anteriores vídeos había Source M1, es decir, estaba limitado a la comunicación entre máquina 1 e intruso. Aquí, como la he quitado, y veis que la condición de entrada es que entre por el ETH0, por la comunicación a la que va conectada la LAN 1, pues no distingo entre máquina M1 y M2. Cualquiera de las dos podrá acceder a intruso. ¿Eso para qué es necesario? Pues para comprobar que efectivamente desde cualquier equipo de la LAN vamos a salir por la misma IP pública hacia afuera. Vale, ¿dónde estamos? Estamos aquí. Y después he decidido utilizar el modo enmascaramiento, aunque podría haber gastado perfectamente el SNAT. Cualquiera de los dos, tanto la regla 5 como la 5A, funcionen. También he quitado el Source M1, para que funcione tanto el enmascaramiento en M1, M2 o cualquier máquina que conectemos en el Switch 1. O sea, aquí. Bien, para poder comprobar que efectivamente salen con la misma IP, lo que vamos a hacer es lo siguiente. He configurado en la máquina intruso, vamos a intruso, He configurado un servidor Lite HTTPD, o HTTP, de Ebene del demonio, de este servidor, y lo que he hecho es cargar una configuración de una página web que hice hace bastante tiempo, que era sobre el manejo de los osciloscopios, y lo que he hecho es lo siguiente. Me he ido a el directorio VAR www, y he metido aquí esa página. Esa página es adecuada para esta prueba, porque es una página hecha hace bastante tiempo. Es una página que se hizo con texto, carga muy rápido, por lo tanto, en una máquina de marionet va a funcionar, y tiene figuras y GIFs animados. Y se hizo con el objeto de enseñar el funcionamiento básico de un osciloscopio. Vale, ahora lo vais a ver. Bien, para que esto funcione, la página principal de esta página web es osciloscopio HTM. Vamos a ver si la encuentro. Yo la enseño. A ver, sería 1. Aquí está. Osciloscopio HTM. Entonces, no podemos poner como página el index, sino osciloscopio. Podría cambiar el nombre aquí, pero no lo he hecho, lo he dejado así. Y lo que he hecho es cambiar la configuración. Para acceder a la configuración de este servidor, tenéis que ir a etc.dig. Tiene un directorio propio dentro del etc. Este servidor web. Y después tenéis que editar el fichero de configuración. Yo aquí lo he dejado todo igual. El servidor, el directorio raíz del servidor, lo he dejado en var www. Y lo único que he hecho es añadir una opción. Ahora la veréis. Está bastante hacia el final. Que es los nombres de los ficheros índice. Y he puesto como primero el mío. osc.htm. Lo demás lo he dejado igual. Vale, pues vamos a salvar. Salimos. Evidentemente hay que iniciar el servidor. Yo ya lo tengo iniciado. Voy a pararlo. Y voy a iniciarlo. No sé si tiene opción de Start. Bueno, pero es igual. Tenéis que aseguraros que cuando iniciamos el servidor nos da el OK. No hay ningún error de sintaxis en la configuración que habéis hecho. Vale, y ahora ya estamos preparados para probar esto. He hecho también en el M5. A ver, lo tenemos aquí. M5 está aquí. Voy a salir de aquí. He hecho también la ejecución del WeRechar para estar preparado para la captura de paquetes. Vamos a ver dónde está. El WeRechar lo tenemos aquí. Vamos a hacer una nueva captura. Vale, y ahora lo que voy a hacer es irme a las máquinas M1 y M2. Las tenemos aquí. Aquí está M1. Vamos a limpiar. Y voy a ejecutar el comando epi epifany browser que es un navegador web gráfico bastante ligero y voy a poner la dirección del servidor intruso. Y le voy a decir que contacte con el puerto del servidor web, que en este caso es 80. Bien, como veis, aparece aquí la ventana del osciloscopio. Esta es la página web. Vale, podríamos navegar. Pero lo que tenéis que tener en cuenta es que en la captura fijaros que la dirección de origen de los paquetes no es la IP de M1. Como ha habido una traducción de direcciones, fijaros que siempre el origen es la 145.12.255.254, que es efectivamente la IP pública de nuestro router M5. Veis que cada vez que me mueva, vamos a irnos hasta el final, vale, veis que aquí cada vez que contacte con el servidor, por ejemplo, vamos a irnos hacia arriba, hacia aquí, hacia el menú, fijaros que captura cosas, me voy a controles, modo horizontal, por ejemplo, aquí siempre que está capturando, siempre la dirección de origen es el la dirección pública del router, la última del rango, la 255.254. Vale, eso en cuanto a M1. Pero fijaros que si yo hago lo mismo en la máquina M2, vamos a irnos a la máquina M2, la tenemos aquí, y voy a poner el mismo comando, epifany browser 145, punto 12.0.42 y 80, voy a realizar una nueva captura, para que no interfiera con los datos que tenemos ya, y cuando haga esto, fijaros aquí, ha habido, ¡ay! ¡ops! no es posible contactar con la web site, vale, porque ha habido un error, y he puesto el lugar de 80, he puesto 89, ahora sí que he contactado, y fijaros que es el mismo servidor web, y el mismo funcionamiento, fijaros que la dirección de origen, siempre es la dirección pública del router, y eso pasaría con cualquier máquina que conectáramos a, en interfaz ETH0, porque según la regla que hemos dado en el, en el router, vamos a repasarla si queréis, pues cualquier paquete que entre por ETH0, y salga por ETH2, está permitido, y encima, hay una NAT, o una traducción de direcciones, y todos los paquetes que entren por aquí, se le cambia la IP, y, por la pública del router, por lo tanto, intruso, es como si solamente viera la IP pública del router, y no accede a las IPs, privadas de nuestra red LAN1, bien, y con esto, pues, doy por finalizado, este apartado de, ese NAT y más que la D, y os espero en el siguiente, en el que discutiremos, el de NAT, o NAT de destino, hasta luego.